DINERO NUEVO, PUTA NUEVA, RIFLE NUEVO, PA' GUERRA VIEJA, NO AMIGO NUEVO NO, NO AMIGO NUEVO NO, CARRO NUEVO, PRENDAS NUEVA, CULO NUEVO, NO QUIERO PUTA VIEJA, NO AMIGO NUEVO NO, NO AMIGO NUEVO NO, DENTRO DEL BULTON SUPREME ESTÁ EL RACOMENES, MY CAMERA Y MI HECKINI, FOR LOS FEDERALES PA' RUJUDINI, YO VENGO AL PERICO QUE HUALE A SANTINI, YO TENGO A TU BABY TORQUEANDO EL BIKINI, LE PUSI LAS NAGAS PA' ARRIBA, FLOW WILLIE, SIEMPRE FASTURANDO, FUMANDO MI UN FILI, Y MIS HAKK SON RÀPIDAS FLOR AMBORri, SÍ YO SÉ, QUE EL DINERO ME ENFRINGA EL ALMA, YO NO CONFIGO A NADIE, MI IGLO ME ANGEL DE LA GUURDA, DON poquito me dio LA ESPALDA, P subur mi futuro lo negocie, tô ό όl lo que yo tengo es gracia en mi policía, 1900충 aqué nunca mi historia, yo siempre josé. Ahora tu es nuevo, diamante nuevo, la ruta es nueva y no queremos socios nuevos. Cabrón, mi jefe, mi pene José, usted, mi ADN Hay rifles nuevos pa' mi nene Todas las pacas son de cienes Dinero nuevo, puta nueva Rifle nuevo, pa' guerras viejas No amigo nuevo, no No amigo nuevo, no Carro nuevo, puta nueva Rifle nuevo, pa' guerras viejas No amigo nuevo, no No amigo nuevo, no Ahora a to' los outfits, hombre, no Yo antes cobraba por gramos, ahora cobro por view Tu puta viola moving, quiere chingar con el crew Yo te la puse a mamá y le compré unos Jimmy Choo Y a to' el mundo sabe que tú eres un cuerno Dinero sucio, pero cuenta clara Todas las babies son caras, como Dayanara Te la aprieto en la cara, cabrón y sayonara To' los dos me enero Dicen que maldita para Mi récord madura nunca vaya cuando dispara Yo ayer soñé con tu pa' y me pidió que lo matara Cabrón, a mí la luz de Dios siempre me ampara Y ahora todo de nuevo, kilo nuevo Mula nueva, cuidándonos de los peos Jordan en el Trintín, jumpiando a Kille Pimpin Ara la vi de Supreme, gracias Luis Muñoz Marín Dinero nuevo, puta nueva Rifle nuevo, pa' guerras viejas No amigo nuevo, no No amigo nuevo, no Carro nuevo, puta nueva Rifle nuevo, pa' guerras viejas No amigo nuevo, no No, 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 no Amigo nuevo, no Frizzy, Franklin Barro My nigga Koya Carbon Fiber De la 167 a la 187 Yampol Los G4 Lo hice y vayamos Charo Tower Fucking John G G Block The Drill King Amen